Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos relata entonces hoy este pasaje de la transfiguración, este momento en que Jesús, de alguna manera respondiendo también a profecías, que lo presentan como el Hijo del Hombre, aquel que viene rodeado de gloria y a quien se le entrega todo el poder, de alguna manera se manifiesta también a ellos antes de que les toque vivir junto con Él todo lo que va a significar la condena de Jesús, la pasión de Jesús. Es un momento en que el Señor les permite participar de su gloria. Es un momento en que, aún estando aquí con ellos, les permite este anticipo, como de alguna manera dándoles la fuerza que van a necesitar para que cuando sobrevenga todo lo que va a venir, ellos puedan recordar, evocar este momento y tener la confianza, ¿verdad? Tener la confianza puesta en Jesús, tener puesta la confianza en el Señor, de que realmente Jesús es el Hijo muy querido en quien Dios tiene puesta entonces toda su predilección. Aquel a quien el Padre nos dice que lo escuchemos. Aquel a quien el Padre nos está diciendo entonces que de alguna manera sigamos, que de alguna manera nosotros también pongamos la mirada en Él para, bueno, dejarnos guiar, dejarnos acompañar por Jesús. Para los discípulos es un momento fuerte, es un momento de temor. Dice que se llenan de miedo porque ven a Moisés y a Lías hablando con Jesús, porque ven esta visión, ¿verdad? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios transfigurado, revestido de luz, dice de sol, ¿sí? Y bueno, y eso de alguna manera los asusta, porque es algo que los supera, es algo que de alguna manera no están preparados quizás todavía para vivir. Pero de alguna manera hay una paz que los llena, porque lo que le piden a Jesús es hagamos tres tiendas, hagamos tres carpas y quedémonos aquí. Hagamos tres carpas para de alguna manera prolongar esto que hemos vivido, para poder de alguna manera continuar con esto que de alguna manera se nos ha regalado. Creo que es interesante que a lo largo de nuestra vida, muchas veces nosotros hemos vivido esos momentos de consolación profunda, esos momentos de comunión con el Señor, esos momentos en que sentimos realmente esa presencia viva de Jesús en nuestra vida. Y la tentación también es para nosotros, hagamos tres tiendas, quedémonos aquí. Y la invitación siempre es ir al encuentro de los otros. La invitación siempre es, de alguna manera, ir a dar testimonios, ser testigos. Jesús les permite vivir esta experiencia, pero para que ellos puedan testimoniar cuando Jesús haya muerto, que Él es realmente quien decía que era, Él es realmente el Hijo de Dios, es a quien Dios ha elegido y ha enviado para que nosotros podamos tener vida a través de Él. Bueno, que nosotros podamos también compartir con otros nuestra experiencia profunda de encuentro con Jesús, que podamos compartir esos momentos de luz que nosotros hemos vivido también, esos momentos en que sentimos esa certeza honda, profunda, ¿verdad?, de sentirnos acompañados, de alguna manera, guiados por el Señor, y bueno, y de alguna forma también llenos de su Espíritu, para que nosotros podamos también alentar la fe de nuestros hermanos. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.